Los emocionales, los que tú tienes encima. Estado de ánimos. También experimentamos estado de ánimo. Porque pasamos por el lado del hermano y se nos remueve todo por dentro. Si estábamos con un ánimo alto, caemos en un ánimo bajo. Porque nos tropezamos con fulano o fulana. Bendito el Señor. Dios es maravilloso. El 29, Efesios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántos hermanos se insultan? Entre ellos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los que oyen. hasta en los altares se oyen palabras de esas que no están apropiadas. Personas insultando a los supuestos hermanos que están ahí. amenazándolos. Bendito el Señor. Porque cuando pasan estas cosas, el 30, se contriste el Espíritu. Cuando hacemos todas esas retragilas y esas cosas malas, el Espíritu se contrista, dice, y no contristeis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis, o fuimos sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Verdad que no me he salido del tema? No nos hemos salido del tema. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros misericordiosos, que fue lo que leímos. ¿Cómo podemos obtener el perdón? Siendo benignos unos con otros. Ser misericordiosos, tratando de levantar al que se cae, porque puede ser que en ese momento lo estemos levantando, o en ese momento lo estemos, no queramos levantarlo, ignorando la realidad de que los años siguientes pueda ser los años que nosotros tengamos que estar en el suelo. Bendito el Señor. Perdonándonos unos a otros como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. El mismo Jesús nos enseñó a perdonar. ¿Eh? Pero para perdonar tenemos que, vamos a volver arriba, porque esto no es leer la Biblia a lo loco. Estamos en el 31, voy entre el 31 y el 32. El 31 y el 32, los que tienen la Biblia abierta, 31 y 32. Para nosotros poder perdonarnos, leemos el 31, tenemos que quitar de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, malicencia y toda malicia. Por eso el tema es cómo combatir la amargura. La amargura se combate a través del perdón. A través del perdón es que usted y yo combatimos la amargura. 31 y 32. Tenemos, si queremos perdonar, tenemos que quitar de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Qué mucho, qué mucha gente maliciosa ahí en las iglesias. Tremendo. Bendito el Señor. Para terminar, vámonos a Gálatas. A Gálatas. Bendito Dios. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Bendito el Señor. ¿Sabe qué? La amargura es uno de los frutos de la carne. Ah, que usted cambió el mensaje. No, yo no lo he cambiado. Y tampoco me he salido del tema. La amargura. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Gálatas capítulo 5. Versículo 21. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gálatas 5. Versículo 21. Dice, los frutos de la carne. Son envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes que están acerca de los cuales os amonesto que ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El 16 dice, digo pues andate en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estoy en Gálatas capítulo 5 versículo 16. No satisfagas los deseos de tu carne. El 17 porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne y estos se oponen entre sí para no, para que no hagáis lo que queréis. Cuando uno se está acercando el momento de ir a la iglesia ahí es donde empieza la guerra. El Espíritu contra la carne porque el Espíritu quiere irse a gozar con el Señor pero la carne dice, yo no estaba cansado ahora pero ahora me voy a declarar cansado. Por eso es que dice el 17 el Espíritu contra la carne y la carne contra el Espíritu y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. El Espíritu quiere hacer algo y la carne no quiere. La carne quiere hacer algo sus deseos que no están supuestos a hacer y el Espíritu dice, no lo haga porque ya eso entra en un campo de pecado pero la carne quiere hacerlo pero el Espíritu dice, no, es pecado eso. En cuestión de lo espiritual voy para la iglesia no, para la iglesia no vaya, mira, si hoy van a dar hoy van a dar un boceo, hoy van a dar una película buena, a lo mejor mira, va a empezar esa novela hoy. la carne contra el Espíritu 18, Gálatas 5, 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, que dígame si no está incluido ahí la amargura, enemistades, pleito, eso es lo que trae la amargura, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, decenciones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta acerca de las cuales os amonesto. Pablo dice a los Gálatas, como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero fíjese, todavía todo ser humano tiene chance, tiene chance de buscar al Señor. Dios siempre da oportunidad nos da a todos oportunidades. Nos da a todos oportunidades. No nos sintamos solos. Esta nueva realidad de yo poderme dirigir a ustedes desde mi hogar a todos mis hermanos y todos los amigos. Nos enseña una sola cosa que nosotros los que estamos predicando queremos que el pueblo aprenda y entienda de que el Señor viene pronto. Dios está preparando. Yo sé que cuando yo era muchachito mis papás nos enseñaron y nos decían siempre Cristo viene pero Cristo no llegó Cristo vino Dios mandó a buscar a mi mamá a mi papá y allá en el cielo se nos fueron muchos familiares de que nos hacen falta si pero todavía debemos seguir sosteniendo que Cristo viene la Biblia dice que los patriarcas murieron esperando ese momento y lo que se nos adelantaron nuestros familiares nuestros amigos nuestros hermanos que se nos fueron también se fueron esperando ese momento y diciendo de que Cristo viene y cuando nosotros terminemos este camino vamos a seguir con la fe esperándolo y diciendo que Él viene esto es un camino donde vamos caminando todos detrás de mí vienen tres tres hijas detrás de mí y de mi esposa vienen tres hijas y detrás de mis tres hijas vienen ocho nietos bendito el Señor mientras yo y mi esposa vayamos caminando que vayamos llegando al camino al final del camino detrás de nosotros vienen mis tres hijas y detrás de ellas vienen mis nietos y detrás de mis nietos vienen mis bisnietos esto es un camino que siempre está lleno y es importante que usted y yo le enseñemos a nuestra descendencia que viene detrás de nosotros porque nuestros padres ya se fueron ya ellos terminaron el camino me quedé yo caminando mi esposa pero detrás de usted vienen más personas porque nosotros no somos eternos no somos eternos aunque queramos ser eternos no lo somos bendito Dios la amalgura no es buena bendito el Señor principalmente para el cristiano la amalgura no es buena ¿sabe cuáles son los frutos del espíritu? amor la amalgura no produce amor produce odio la amalgura produce odio produce separación una de las una de las de las señales una de las señales que da a entender cuando estamos en la carne cuando estamos en el espíritu son las actitudes que hacemos cuando estamos en el espíritu mire las obras del espíritu son amor gozo paz paciencia son doce doce amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre no busca el problema mansedumbre templanza tranquilo contra tales cosas no hay ley porque esas cosas son las que Dios respalda más y sin embargo la carne los frutos de la carne que respaldo de parte de Dios tiene un fruto de la carne si Jesús lo había mencionado cuando lo estaban matando lo estuvieran matando los vía maldillos los vía maldecidos ya Jesús había utilizado un fruto de la carne pero no Jesús utilizó el fruto un fruto del espíritu utilizó el amor el gozo la paz la paciencia benignidad la bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley aquellas mujeres que estaban llorando mientras él iba caminando él puso templanza tranquila paciencia no lloren por mí lloren por ustedes mismas y por vuestros hijos se sabe claramente quien está en la carne quien está en el espíritu cuando empezamos a practicar y a descubrir nuestras actitudes ante cualquier cosa mientras estamos en este mundo quiere el señor que todos podamos hacer las cosas en el espíritu y no nos podemos desligar de la carne oiga bien yo no estoy diciendo que seamos ángeles hay que evitar todo lo que la carne quiere que se haga porque si la carne tiene hambre usted tiene que comer no se puede dejar morir de hambre ese no es el tema lo único que la carne quiere ciertas cosas que se que va en contra del espíritu y ahí es donde tenemos que tener las antenas puestas vamos orar a Dios vamos a darle gracias señor en el nombre de Jesús vengo ante tu presencia dándote gracias por esta plática por estas palabras señor como hacer con la amargura que hay veces que arropan señor nos arropan Dios mío y no nos dejan funcionar ten misericordia señor de nosotros en el nombre de Jesús gloria al señor si Dios te ha hablado en esta en esta hora y quieres la oración oramos por ti oramos por ti para que Dios te ayude te levante te restaure simplemente baja la cabeza cierra los ojos y repite conmigo estas palabras señor en el nombre de Jesús te pido que tengas piedad de mí que perdones todos todos mis pecados señor escribe mi nombre en el libro de la vida no permita señor repite conmigo no permita señor que mi alma se pierda quiero quiero convertirme señor o quiero reconciliarme señor repitiendo las palabras del pastor repite conmigo señor te pido que tengas piedad de mí perdóname te lo pido quiero quiero ser una nueva criatura lo que yo estaba haciendo no lo quiero hacer más nada ten piedad de mí señor en esta misma comunión le oramos al señor señor en esta hora mira lo que se han reconciliado lo que se han convertido por fe lo creo así señor dios mío dirígelos perdónalos señor han pedido la ayuda dios mío recibelos como tus hijos dios eterno en el nombre de jesús escribe su nombre en el libro de la vida que ellos puedan allegarse a una iglesia señor y buscarte una iglesia donde expresen y prediquen tu palabra como es sin añadirle sin quitarle sin adornarla sino como está escrita no no palabras ni leyes de hombres señor que ellos puedan entrar a una iglesia y permanecer señor ese es el mejor y más grande deseo de este tu cielo esto te lo pido en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo en esta hora me voy a despedir señor y le pido que tengas piedad de cada uno de mis hermanos señor que están viendo este video de los amigos también que ellos puedan o hayan podido entender las palabras que se han dicho señor aunque fue más palabras para nuestros hermanos que ya cristiano pero también que haya llegado algo al corazón señor y que ellos hayan podido entender señor que la amargura no viene de parte tuya que el amor si viene de parte tuya señor que el gozo que la benignidad la paciencia la misericordia viene de parte de ti señor el odio los malos entendidos las envidias eso no viene de parte de ti que ellos puedan entender eso dios eterno gracias por habernos dado el privilegio de cantarte de adorarte señor y ahora vamos a despedir esperando señor que tú sigas bendiciendo estos procesos que estamos haciendo de estos cultos estas intervenciones señor y que las almas empiecen a salvarse tú tienes un propósito dios mío con esta con este con esta situación estos nuevos proyectos que hemos tenido que hacer los pastores bendice a tus siervos los pastores señor que podamos todos juntos contribuir señor a seguir añadiendo dios mío seguir predicando tu palabra señor hasta tu venida o hasta que lleguemos allá señor despido te pido señor y me despido de los hermanos en esta hora gracias señor porque me has hablado sígueme enseñando tu palabra señor en el nombre de jesús te lo pido me despido en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo te doy gracias señor dios le bendiga a todos